Es que me gustas, así, tus lindos ojos, así, tu cara bella, así, y tu cintura, así, es que me gustas, así, tu lindo pelo, así, tu boca suave, así, todo tu cuerpo, así ¡Ay, no más, grita, sí! ¡Monás! Es que yo te ando buscando, es que yo te estoy queriendo, yo te estoy necesitando, porque sigo que te sigo amando Es que yo te ando buscando, es que yo te estoy queriendo, yo te estoy necesitando, porque sigo que te sigo amando Siempre me has gustado, cariño mío, siempre he querido estar contigo Cuando yo pienso que te he perdido, lloro de pena por ti, por ti Es que me gustas, así, tus lindos ojos, así, tu cara bella, así, y tu cintura, así, es que me gustas, así, tu lindo pelo, así, tu boca suave, así, todo tu cuerpo, así Y es que me tienes, loco ¿Cómo? ¡Ando loco! ¡Ay, qué chévere, chévere! Es que yo te ando buscando, es que yo te estoy queriendo, yo te estoy necesitando, porque sigo que te sigo amando Es que yo te ando buscando, es que yo te estoy queriendo, yo te estoy necesitando, porque sigo que te sigo amando Siempre me has gustado, cariño mío, siempre he querido estar contigo Cuando yo pienso que te he perdido, lloro de pena por ti, por ti Es que me gustas, así, tus lindos ojos, así, tu cara bella, así, y tu cintura, así, es que me gustas, así, tu lindo pelo, así, tu boca suave, así, todo tu cuerpo, así Y es que me sigues gustando, a lo loco ¿Cómo? ¡A lo loco! Es que me gusta, me gusta, me gusta Es así, tus lindos ojos, así, tu cara bella, así, y tu cintura, así, es que me gustas, así, tu lindo pelo, así, tu boca suave, así, todo tu cuerpo, así, y cómo bailas, así, 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 con las caderas, así, 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 como lo gozas. Así, 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 así ¿Cómo que te deseas? Así, 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 así Sabrosito